Muchas gracias, presidente. Un saludo a los colegas y sobre todo a todos los colombianos. Usted acaba de decir algo muy importante, lo vimos en el video, la importancia que significa la Alianza del Pacífico. Pero yo quiero insistir sobre la importancia de la Alianza del Pacífico para Colombia. Y hoy es un día histórico. El presidente Iván Duque asume la presidencia pro-tempora de la Alianza del Pacífico, ya lo había hecho de la comunidad andina, lo hará mañana de ProSur, y seguramente en los primeros meses del próximo año, la presidencia de la Asamblea del VIB. Colombia hoy ejerce un liderazgo regional alrededor de los propósitos del comercio, de la inversión, del multilateralismo, del aprovechamiento de los mercados internacionales. La Alianza del Pacífico representa hoy el cuarto destino de nuestras exportaciones, 70% en bienes no mineros, y representa además cifras muy importantes, mil millones de dólares anuales en inversión de esos países hacia Colombia. Al asumir hoy la presidencia pro-tempora de la Alianza del Pacífico, Colombia da un paso adelante y asume unos compromisos. Compromisos con México, con Chile, con Perú, para que de la mano de ellos podamos avanzar en una Alianza del Pacífico más global, que significa terminar las negociaciones con Singapur, avanzar también en que Ecuador sea un miembro de pleno derecho en Alianza del Pacífico. Significa también fortalecer la alianza con más de 60 estados observadores de esta alianza. Avanzamos también a una Alianza del Pacífico más integrada, que significa avanzar en los temas de armonización regulatoria, en FinTech, en el sector farmacéuticos, en cosméticos, en elementos de aseo. También avanzar en un mayor comercio intrarregional, que hoy representa solamente el 3%, pero que queremos incrementar con comercio digital, con compras públicas. Y ahí es donde aparece esa decisión en el día de hoy de ese mercado digital regional. De la mano de la Alta Consejería de Tecnología y en materia económica, vamos ahora a avanzar en el plan de trabajo, en la hoja de ruta, que es el camino que viene a continuación. Por eso queremos también una Alianza del Pacífico más digital y más emprendedora. Y queremos también una Alianza del Pacífico más ciudadana. Por eso las decisiones en el día de hoy, en trabajos con los jóvenes, en su empleabilidad, en el emprendimiento, por la participación de la mujer, la equidad de género en el caso de la mujer. Y tenemos también un compromiso con una Alianza del Pacífico más ciudadana en materia de sostenibilidad, sostenibilidad ambiental. Se va a avanzar en la implementación de la hoja de ruta en el tema de plásticos de un solo uso. Adicional a esto, viene una agenda de trabajo en ciencia, tecnología e innovación que liderará Colombia en la Alianza del Pacífico y con la micro, la pequeña y la mediana empresa. En síntesis, esfuerzos que naturalmente van en la dirección de la reactivación económica, no solamente de Colombia, sino de los países de la Alianza del Pacífico. Y quiero señalar, presidente, dos asuntos de cierre. El primero de ellos es un mensaje de optimismo en esta reactivación. En el día de hoy, la firma Radar, la más importante de consumo, mostró un crecimiento real en consumo en este mes con respecto al año pasado del 3.18%. Se ha dado en los últimos tres meses del año. Y de la misma manera, en todas las ciudades del país, creciendo con respecto al año pasado. De esta manera, estamos trabajando en la reactivación económica y la aprobación hoy en el Senado de la República. La terminación de la aprobación del proyecto de ley de emprendimiento es, además, una respuesta al mandato de gobierno, a su programa de gobierno, presidente, pero además un compromiso con los microempresarios y también con los emprendedores. Muchísimas gracias, ministro.